Ahorita con esto que de lo del coronavirus no hay clientes, todos tienen temor y la verdad las calles están solas y pues yo soy madre sola y la verdad me la estoy viendo bien dura. Pues mira, hay un pánico, yo al principio lo vi como pánico colectivo irracional, obviamente ha habido casos. Usted no está pasada, ahorita tenemos como desde que empezó que no nos le hemos persiguió. Pues al día me llegaban 5 o 6 clientes, ahora no me llegan ninguno. Yo creo que la misma gente por seguridad o por el miedo a enfermarse pues dejan de venir, ¿no? Que obviamente yo digo que si debemos de cuidarnos ¿no? Pero pues también tenemos que salir a trabajar nosotros, vamos al día entonces. La calle está muy sola, los clientes tienen miedo. Ya no hay clientes, ya no quieren ir al hotel. De hecho algunos traen tapabocas, hay algunos que se atreven a decir, ¿traes tapabocas? Pues sí, ahora sí que lo traemos, ahora sí que para protegernos. De hecho para seguridad mía, de hecho en la entrada del hotel hay un envase con antibacterial y yo hago que los clientes se laven las manos tanto al entrar como al salir. Pues con condones, con cubrebocas cuando vamos al hotel. La verdad, traemos tapabocas y nada más, y el condón que es el que, o sea, al cliente pues le hacemos un poquito que tengamos el sexo un poquito más retirado a pesar de que tenemos que estar juntos a ellos ¿no? Acabando nos metemos a bañar, así no usamos todo el cuerpo, tenemos que bañarnos luego, luego y salir a trabajar. Aquí la situación es que el cliente si lo quiere, sin eso pues se pierde la fantasía, entonces hay un riesgo y aquí la realidad es una, o comes y para comer tienes que trabajar y trabajar, implica que tienes que cumplir con fantasías específicas de cada cliente. Son alrededor de 7500 compañeras que están en Puente de Alvarado, en Tlalpan, en Zulíban, en otros lugares donde se ejerce el trabajo ¿no? Casi nadie nos ayuda, pero los pocos donativos que nos entran han sido, pues afortunadamente de otros países o de fundaciones. Hablamos con la licenciada Rosalcela Rodríguez y lo que ella nos ofreció fue 300 despensas y ayuda para un apoyo para las 7500 compañeras que elaboran en la vía pública, tanto mujeres, trans y hombres que se dedican al trabajo sexual. Estas ayudas son para seis meses que se van a dar unas tarjetas y es un poquito para nitigar ¿no? Pues hasta ahorita no habíamos tenido apoyo más que de Brigada Callejera y ahorita pues con el gobierno pues va a ser una ayuda para nosotros porque la contingencia está súper dura y pues sabemos muchas que vamos al día. Bueno, más bien todas mis compañeras vamos al día. Y la verdad esta ayuda corta nos está dando Brigada Callejera pues está muy bien. Que no es suficiente ¿verdad? Porque pues siempre hay que comprar leche, pasajes y todo. Entonces, por ejemplo, en su casa de ustedes no tengo jabón, no tengo nada. Entonces, pues si me las veo duras y tengo un papa de 80 años que tengo que comprar medicamento y todo. Y a mí, que yo soy impertencia, ya no tengo metroporodol y todo eso me preocupa porque pues sí me pongo mal. Hasta estamos vendiendo aguas embotelladas para ir tocando en casas para... Miren que se va sacando pa frijoles, huevo, porque realmente no hay nada. Ya a veces hay días que no llevo, yo me dedico a juntar aluminio, botella, con eso me voy dando ayuda. Porque hay días que uno no se lleva ni un peso ¿eh? Ahorita tengo un negocio que lo estoy empezando en la cocina, pero ahorita pues también no hemos vendido. Desde que empezó esto, lo del virus, no hemos vendido. Yo diría, yo hablé con la dueña y me dijo no, para ver lo de la renta y me dijo no, yo de esto me mantengo. Ahorita con esta situación, yo le he invitado a varias de las compañeras a que se vayan a trabajar a la empresa de limpia. Yo sé que no es mucho, pero por lo menos es un sueldo seguro y por lo menos tenemos el seguro social ¿no? Yo soy la única que solvento mi casa y quiero luchar por seguir adelante. Seguir dando batalla y exponerle a trabajar a escondidas, no tengo otro medio. Pongan que si se enferme una gente o dos, pero toditititos, todas las horas y la república, pues yo creo que es pura falsedad, también es mentirosa. La gente trata de inventar tantas mentiras con tal de que están vendiendo las mercancías. Yo siempre creo mucho en Dios y todo esto es como, dice el dicho, profecías que están viniendo, pero hay que estar consciente que todo esto tarde o temprano va a pasar. Primero que el chupacabra, segundo que la influencia, otra vez otra mamada de ellas, pues yo creo que ya está bueno ¿no? Tantas pinches mentiras nos traen ya, pinches mentirosos tanto, que si es el pinche gobierno es otra gente más, que están inventando de otros lugares, de otros países, puros inventos, puros chismes. Creo que, independientemente de la crisis de la pandemia del COVID, hay una crisis económica muy cabrona que venimos arrastrando desde el año pasado. Entonces, esto agravó y se va a seguir agravando, porque aunque se levante la contingencia, el que uno salga de esta crisis y hablo en general, va a tardar meses, sino más de un año. Bueno, el Caracol es una asociación civil que se dedica a la Defensoría de los Derechos de las Poblaciones Callejeras. Bueno, ahorita salimos a ver a las poblaciones callejeras para darles un poco de información acerca del COVID-19. Pues, como ya les comentó esta Karen, venimos a hablar un poquito del coronavirus. Esa enfermedad la criaron los propios chinos. ¿Vale? O sea, sí es cierto que viene de China. Es como aclaro a los chinos. ¿Tú, more, has escuchado de qué es el coronavirus? Sí, es mortal. Te cuidas al tiempo. Ok, es mortal para algunos casos y si no nos cuidamos, pues podemos enfermarnos. ¿Ustedes en estos días han tenido tos, fiebre, dolor de cabeza? Después les damos como las medidas de higiene y de seguridad que tienen que tomar. Y después les explicamos como los síntomas que presenta este virus. Después les preguntamos si en las últimas semanas han tenido como los síntomas. Si es así, levantamos un reporte con un cuestionario en internet. Empezamos por una mano, la hacemos así, como que las empalmamos y ahora al revés. Perfecto. Ahora vamos dedo por dedo. Dedo por dedo, como si lo estuviéramos abrazando con la otra mano. Ahora vamos limpiando todos nuestros diez deditos. Y después les damos como postales donde vienen las medidas de higiene, los síntomas, los hospitales que ahorita están atendiendo los casos de coronavirus. Y al final les damos como un paquetito de gel antibacterial. Sí, hemos localizado cinco casos. Bueno, pues ahorita encontramos a un señor más o menos como de 60, 70 años aproximadamente. Lo encontramos dormido, pero presentaba como la toseca, estaba como un poco disperso. Nos contaba que le dolía el pecho al respirar. Y pues nos acercamos a repartirle un cubrebocas y tratar de recabar información de cómo se llama. ¿Tú padeces diabetes, Iván? Soy yo. 45 años. 45 años, ok. Bueno, cuando identificamos los casos, se levanta el reporte que anteriormente les comenté. Y les repartimos como cubrebocas para que por si tosen y esto no se propague el virus. Les damos como un poco de paracetamol y las indicaciones de cómo tomarlo. Y después les damos como un seguimiento. Bueno, nosotros usamos unos obreros rojos que nos cubren hasta el cuello. Utilizamos botas. Y en los casos que se presenten como los síntomas, nos ponemos cubrebocas y guantes. ¡Gracias!